Sí, se reporta el tercer trimestre, el tercer trimestre que corresponde hasta septiembre 30, que es el tercero, pues en Durango se reporta una tasa de desempleo abierto de 4.24, que por primera vez en todos estos trimestres últimos, yo creo que más de un año, se reporta abajo de la media nacional. Durango se encuentra en el lugar número 12 de los que menor tasa de desempleo tienen en todo el país. El país reporta una tasa de 4.48, estamos marginalmente abajo, pero por primera vez. Lo interesante que hay que resaltar es que hace un año, en el tercer trimestre del año pasado, como así lo reporta para comparar la del Inegi, pues era de 6.24, es una disminución considerable. Y esto es el resultado de lo que hemos visto durante todo el año, que se conjuntan tanto los indicadores de empleo formal, como también los de tasa de desempleo abierto. Y también seguramente siento que es debido al aminoramiento de los efectos de la sequía, la gente se vuelve a regresar a sus lugares, se vuelven a empezar a cosechar, vuelve a reactivarse la economía. Además, apuntalado con las últimas expansiones que ha anunciado el señor gobernador y que ha ido a inaugurar en Los Llanos, en nombre de Dios, empresas que han generado más de mil empleos y que le han ayudado mucho a la recuperación, en lo que se refiere a empleo, para Durango. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!